Y ahora voy a presentar a un amigo, a un compañero. Yo estoy seguro de que va a ser alcalde de Palma del Río, pero lo sé porque esta vez vienes muchísimo más preparado, con muchísima más experiencia, lo tienes muchísimo más claro y tienes un pedazo de equipo que poquito a poco nos irá desgranando a todos. Así que Martín, tuya la palabra y te voy a dejar aquí solo para que nos deleites a todos. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a sentar, ¿vale? Como si están chicos. Bueno, en primer lugar, disculpa la voz, pero no sé cómo llegaré el 26 de mayo, pero creo que en mejores condiciones mi voz no va a llegar. Lo que sí es verdad que va a llegar mi corazón y mis ganas de trabajar, eso está más claro que el agua, y que lo voy a dar todo por mi pueblo. Bueno, aquí tenemos un factor común, que todos los candidatos que están hablando aquí de La Vega, del mejor sitio que hay en Andalucía, en España y en el mundo, y tenemos el privilegio de vivir en esta zona de La Vega porque el Señor lo ha querido así. O el destino, según las creencias que tengan cada uno. El objetivo común es mejorar en otros pueblos. Ha dicho el compañero Antonio, mi pueblo está regular, el otro mío también, Palma también. Si Palma estuviera tan bien, este servido que les habla, ni se pensaría presentarse alcalde. Con todo lo que lleva luchar contra un poder que lleva aquí 40 años de democracia. Desde el año 1979, si no creo recordar. No hay otro signo en Palma, solamente ha habido un tipo de gobierno. Bueno, ¿cómo sabemos que se puede gobernar de otra forma? Por eso no sabremos si nuestro pueblo y nuestros pueblos quieren, el 26 de mayo, cuando se recuente por la noche, que estoy deseando que llegue, pues el resultado. Porque el pueblo habla en la junta. Te habla mucho en la calle, ¿verdad? A todos nos cogen. Oye, Antonio, oye, Manuel, Oreste, José María, el voto lo tienes seguro. Seguro no es en nuestra vida. Lo que nosotros sí vamos a procurar, lo que sí nosotros vamos a procurar, es dar esa seguridad. ¿Y cómo se da esa seguridad? En primer lugar, trabajando muchísimo. Nuestro antiguo presidente de España, de nuestro país, Mariano Rajoy, don Mariano Rajoy, lo puede seguir nuestro presidente Adolfo, el único secreto que hay en esto es trabajar. Creo que hay otro. Pero en esto y en todo en la vida. Nosotros que somos gente de bien, hemos hecho aquí un foro muy apropiado para la zona, como es el desarrollo rural y su aplicación a nuevas tecnologías. Yo, desde aquí, también quiero agradecer a los tres ponentes que han hecho tres ponencias sencillas, que lo entienden cualquiera, y que son necesarias. Tanto a Paco, como a Juan Jesús, como a Manuel. Yo les doy también la enhorabuena porque también se han prestado a venir a este foro y también a aportar su experiencia. Dicho lo cual, nosotros, desde aquí Palma del Río, ¿cómo se puede ayudar? Porque tenemos un alcalde, socialista, que hace muchas mesas sectoriales de naranja. Yo creo que no estaba yo, bueno, creo no, seguro. Llevo cuatro años, es mi segunda vez también que me presento. Es verdad que hace cuatro años, lo vuelvo a decir, pues estaba verdecito. Estaba novatillo, novatillo. Ahora, después de cuatro años, no. La verdad es que no. Me siento con fuerza y, sobre todo, me siento con conocimiento de causa porque sé muy claro lo que necesita Palma. Muy claro. Lo tenemos clarísimo. En el sector que nos ocupa, pues no sé cuántos años llevo viendo, aquí hay agricultores y gente del sector, me lo podéis decir. ¿Cuántas mesas? Venga, va el alcalde. Y ahora que está hablando estos días mucho de fotos, pues va a hacerse la foto con la gente del sector. Una reunión, otra reunión. Venga, gente, venga. ¿Hace vídeo de algo? ¿Al sector? Para nada. Para nada. Nosotros no vamos a ser demagogos. Los ayuntamientos, en este caso, yo sí soy alcalde y así lo quiero, y así lo quiero yo, por el bien de mi pueblo, los alcaldes y el ayuntamiento tienen una serie de competencias. No nos podemos atribuir competencias porque no nos pertenecen. Si no le pertenece a la consejería, le pertenece al Estado, al Ministerio, y le pertenece a Bruselas. Entonces, Palma del Río, Fuente de Almera, Ornachuelo, Guadalcasa, La Carlota, Posada, y Almodóvar, que está aquí la que me dijo Crespo, ¿Cómo podemos nosotros contribuir al desarrollo rural y de nuestra tecnología? Pues, con nuestra competencia. ¿Y cuáles son nuestras competencias? La primera, la habéis dicho, la mayoría, los impuestos. Las rebajas fiscales. No podemos oficiar al agricultor y a la industria y querer que fomenten empleo. Eso es imposible. Eso es imposible. Pues voy a poner un ejemplo, para los que no sepáis. Nosotros en pleno, bueno, en pleno, sí, en pleno, en el debate de la ordenanza, si no recuerdo mal, fue el pasado mes de octubre, pedimos tanto una rebaja fiscal del IBI, tanto el rústico como el urbano. ¿Sabéis? Porque eso es público. Que nos contestó el equipo de gobierno cuando le dijimos, por favor, por lo menos, por lo menos, un gesto con los agricultores, un gesto con el principal motor de la comarca, y de Palma. Que no. Que llevaban muchos años buenos. Que llevaban muchos años buenos. Y que se les iban a subir. Entre una cosa y otra, casi un 5% lo que le han subido a los agricultores. ¿Eso es fomentar empleo? ¿Eso es apoyar el principal motor de Palma del río y de la comarca? Pero usted, pues no. Se empieza por teniendo gestos. Y por tus competencias, que la competencia la tiene el ayuntamiento. No han tenido en cuenta los años malos de los agricultores. Que han dado jornales y jornales y trabajo y mucho motor. Pues eso, pues, vamos a hacer nosotros. Esa es una medida que vamos a hacer. Bajar esa presión. A los agricultores y a la agroindustria. ¿Cómo se puede también otra cosa por parte de los ayuntamientos? Nosotros vamos a anunciar aquí porque vamos a crear una concejalía exclusiva de agricultura. Palma del río, Palma del río, ya lo sabéis, es famosa por muchos motivos. No la vamos a poner aquí. Estamos con la agricultura, con la naranja. Pues famosa porque tenemos, ya lo hemos dicho, la mejor tierra que hay en Andalucía. Regada, regada la vega por los dos ríos más importantes de Andalucía. El cuadral que viene por aquí y el de ahí por aquí. Y al final de Palma del río se unen. Se abrazan. Eso es riqueza. No voy a escuchar nunca decir cuando llueve mucho. Yo por lo menos de mi madre y mi padre, que el padre descanse. Porque cuando era chico, cuando llovía te fastidiaba. Y dice, no, 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 eso es riqueza del cielo. Está cayendo riqueza. Pues el agua es la riqueza. La tenemos en la vega. Porque menos que crear una consejería de agricultura apoyada por un consejo asesor que consiga asentar a todos los agentes que intervienen en el principal motor económico y el principal generador de empleo que tiene Palma del río y su comarca. Y esa competencia es del ayuntamiento. No nos vayamos a otro lado. Pues que tengan información permanente y que ellos proyecten sus problemas para nosotros trasladarlos a las competencias pertinentes. Y luego ya el último, aplicado a las nuevas tecnologías y aplicado a la agricultura, tenemos un magnífico edificio que se llama Centro Tecnológico que está para este, ¿no? Está para este. Muy bonito. Unos cristales chulos. Luces también tienen. Propaganda le hicieron el gobierno local toda la vida y por la vez. Pero no tiene actividad. ¿Cómo nosotros vamos a poner en valor ese Centro Tecnológico? Se puede hacer, pues claro. ¿Cómo se puede hacer? Pues muy sencillo. Nos vamos a poner metiendo en ese espacio que es muy grande tanto la agroindustria por supuesto por supuesto la administración por supuesto cursos de formación y por supuesto las empresas auxiliares que tiene el sector aplicado a la nueva tecnología ya lo han dicho los ponentes ellos saben más que yo de eso y fomentar y fomentar también pues el programa I más D no solamente para Palma sino para la comarca para la comarca y aplicar y poner en manos del agricultor la nueva tecnología que como bien ha dicho Paco el primer ponente el agricultor pues estamos año en luz según él de lo que podíamos hacer y luego el segundo ponente que era Juan Jesús ha dicho que en el término medio está la virtud aplicar lo tradicional la agricultura tradicional lo que realmente hace falta con la tecnología pues es lo que vamos a hacer nosotros eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando yo sea alcalde después del 26 de mayo apoyado perdón por un magnífico equipo que tendremos pero lo lo último ya y me permitís porque estoy en mi casa lo último simplemente una cosa no se puede gobernar de espalda a la gente yo no puedo hacer así y voy a poner mi programa electoral no yo tengo que venir aquí y me siento con Antonio y me siento con este hombre ¿cómo era tu nombre? José Carlos y me siento con mi hermano Adolfo o con mi hermana Teresa o con Barbuela pero me siento con él y aprendo de él mucho cuidado la humildad y sobre todo hay que programar hay que programar yo lo digo a mi compañero desde mi punto de vista desde mi modestia desde mi humildad siempre siempre con los ciudadanos y lo último agradecer que lo hace Adolfo como presidente magnífico presidente que tenemos en el Partido Popular de Córdoba en la provincia que también lo está haciendo todos todos por lo que sé y por lo que me consta tenemos nuestra habichuela boca nuestra vida solucionada solucionada por nuestro trabajo por nuestro sudor ¿por qué estamos aquí? porque vemos nuestra ciudad de nuestro pueblo muy por debajo de las posibilidades que pueden dar y es normal porque siempre están los mismos entonces eso ya por salud democrática necesitamos un cambio y lo vamos a ver el cambio estoy convencido desde Palma Taposada Nachuelo Fuente de Valmera y todos unidos juntos vamos a hacer de esta comarca lo que realmente debería ser la mejor comarca de la provincia de Córdoba de Andalucía y de España entera muchísimas gracias bueno y me dice aquí a San María que le dé la palabra a Adolfo Molina ya le lo he nombrado nada que sigas que sigas que sigas como estás que nos estás dando que nos estás dando apoyo que nos estás dando apoyo y que nos haces también darnos ganas para seguir trabajando en esta lucha que es para poner a nuestro pueblo arriba ¿vale? muchísimas gracias Adolfo gracias